¿Cómo? Yo he tenido una vida en cuentas y en atención al cliente. Ajá. Y si yo estaré aquí, es para que la sucursal jale y para evitar los problemas que usted tiene. Pero obviamente no voy a retomar y a construir todo lo que viene mal de seis meses en dos días. Exactamente. Así es, yo tengo quince días. Entonces, permítame. A ver, con muchísimo respeto, yo le pido que como paciente no interfiera ni con ellas, ni con ellas, ni con ellas, ni conmigo. Porque si estamos en esta empresa es porque queremos y porque lo necesitamos. Y yo acepto las críticas de que si los bancos, que si las sillas, que si el tratamiento, que si una clínica la pasaron a otra, sí. Pero usted no tiene por qué venir a decirles ni a defenderlas a ellas. Porque uno ni es su abogada ni su representante legal. Y si nosotros como empresa, tu body, le estamos cumpliendo a usted su tratamiento. Usted debe estar san y su hecha con el tratamiento. Yo de mi vida hago lo que se me pega, la gana. Tú no eres nadie para decirme qué tengo que decir y qué no tengo que decir. Solo se lo estoy diciendo. No, es que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que me dices. Dices, no, es que una persona, te voy a decir algo que es bien importante. ¿Sabes por qué nosotros no crecemos los mexicanos? Por gente como tú. Porque nosotros, si vemos que alguien está subiendo, la jalamos para que se caiga. Mira, yo he estado en Japón y he visto cómo trabaja esa gente. Están unidos, respetan al trabajador. Aquí no. Aquí hay gente como tú que dice, pues estás aquí porque quieres. Yo creo, me vas a decir, ¿cómo te llamas? Eso no es importante. Sí, es importante. ¿Cómo se llama? Claudia. Claudia, fíjate que te estupides. Ni siquiera puedes decir tu nombre. Pues que yo te voy a ir a demandar. Yo con mucho gusto le apoyo a Susana. Y vos, pues exactamente, puedes decir, señora, me llamo Claudia y estoy a sus órdenes. Mi educación tienes ese día ya hablando por teléfono cuando una clienta te está hablando. Y te voy a decir algo que es bien importante. Las empresas salen adelante por todos. No es la dueña, no eres tú. No son los productos, somos todos los que podemos hacer que una empresa...